Tomamos posición short, ya que el mercado tiene una tendencia bajista al llegar a una resistencia. Aceleramos ganancias con Trelling Stop, cierre de operación, 25 dólares más a favor y vamos 259 dólares ganados. Recordá que si querés aprender a tradear en el mercado de Forex, tenés nuestro curso gratuito para empezar desde cero a hacerlo. Tomamos una posición short. ¿Todavía no te suscribiste a este canal? ¿Qué esperás para darle a la campanita? El precio se está yendo en contra de nuestra posición y vamos a ver cómo manteniendo la calma y aplicando la estrategia, podemos revertirlo. ¡Gracias! 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 El precio está luchando con la media de 200. los tiempos. Logra romperla y se acerca a la resistencia anterior. Logra romperla y se acerca a la resistencia anterior. Vemos que llega a la zona de resistencia y deja una mecha de cola, por eso utilizamos una recarga. Vemos que llega a la zona de resistencia. 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 Si no te queres perder ninguna de nuestras novedades, también nos podes seguir en Instagram y estar al tanto de todo lo que tenemos en vivo. ¡Suscríbete al canal! El precio acaba de romper la zona de resistencia. El precio acaba de romper la zona de resistencia. El precio acaba de romper la zona de resistencia. Listo, última recarga y a esperar que el precio se mueva a nuestro favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!